¿Cómo les va? Mi nombre es Antenor Aldape, me dicen Antuco, soy nacido en Jujuy, vivo en Córdoba desde el año 95, me vine a realizar estudios de artes visuales, ahí conocí los malabares con un grupo de amigos que con el tiempo se fueron transformando en mis hermanos también, con ellos formamos parte del inicio de la compañía Circo da Vinci, muy conocida en la ciudad de Córdoba, con la compañía Circo da Vinci anduvimos en plazas, en barrios, en festivales, en eventos, anduvimos muchísimo, pues el grupo tiene 20 años de trayectoria, quiero decirles que voy a compartirles un número de malabares de rebote, lo vemos y después les cuento un poco de qué va, ¿estamos? ¡Vamos ahí! Se abre Y ahí Público querido, tal vez un telón se abrió para acá Tal vez que otro se abrió para acá Luces del teatro, maravilla La Piojera De aquí no me quiero olvidar de lo que pasó, vamos Si, 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 si. ¡No se abrió para acá! ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Ah, qué viento! 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 ¡Qué viento! ¡Ah, qué 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 viento!